Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. En muchas ocasiones, muchas amigas y muchos amigos me habéis pedido que hable sobre los Rastafaris, sobre su cultura, su religión, su forma de vivir y de entender la vida. La cultura Rastafari y, por ejemplo, los movimientos hippie muy relacionados, muy entrelazados, muy conjuntados, entre ellos, por decirlo de alguna manera, en realidad quizás haya muchas comunidades en las que dichas culturas se entremezclan, se nacen nuevos híbridos, hay grupos y comunidades que quizás, según en la zona, en el país donde nacieran, en diversos aspectos que influyeran en ellas, pues tienen, digamos, esos sustintes particulares, todas iguales y distintas a la vez, por decirlo de alguna manera. En realidad, ya digo que en el pasado siglo, en los años 60, 70 del pasado siglo, que es cuando nació Macapeta, pues hubo un gran auge y un gran crecimiento en el nacimiento de muchas de estas comunidades, de muchos de estos grupos, ya digo, relacionados con los hippies y demás, y que ya en aquellos años eran señalados como los posibles, digamos, iconos, esos iconos de esas profecías que parecía que se iban cumpliendo paso a paso todas de los hippies, esos indios norteamericanos, esos indígenas norteamericanos, esas tribus antiguas que tienen innumerables secretos fantásticos, como innumerables grabados que revelan, digamos, la llegada de unos seres llegados del cielo en sus naves, ya en la antigua antigüedad, mucho antes de lo que podríamos esperar. O sea, todas estas tribus, estas tribus de los hippies nos muestran eso. Una de sus profecías era que llegaría, había unos brotes, digamos, en la humanidad, de un grupo de personas que, digamos, empezarían a cambiar la filosofía que guiaba prácticamente al mundo, que es cada vez más tecnología, cada vez más aislamiento, eso, de la propia humanidad entre ellos y de la humanidad, o la naturaleza a la que pertenecen, o sea, se irían aislando y dejando de lado la maestra, la maestra y la despensa que es la naturaleza, a muchos más niveles de los que imaginamos, y nos iríamos ahondando eso, en la esclavitud y en el aislamiento de la tecnología, por una supuesta, digamos, evolución, eso, artificial, porque la evolución de nuestro ser para, digamos, llegar a su cúspide, para extraer, para lograr que el ser humano llegue a su cúspide, a su máxima expresión, a sus máximas posibilidades, quizás haya que dejar un poco eso, lo artificial y guiarnos por lo que somos en realidad, la naturaleza, que en realidad logra mucho más que, como está, eso, como está demostrado los científicos, sus avances, su eso, son por el estudio de la naturaleza, pues, si el estudio de la naturaleza lo conjuntamos con eso, con nuestro entrelazamiento, con ella, quizás empecemos a aspirar a algo mucho mayor de lo que estamos aspirando últimamente en la humanidad, que es prácticamente convertirnos en eso, en una especie de ganado tecnológicamente entretenido, pero que, eso, de su ser, de su verdadero ser, poco, eso, poco vive, poco extrae, pocas experiencias a nivel de verdadera conciencia toma de lo que es este mundo, de lo que podíamos extraer de verdad de este mundo. Ya digo que, pasando un poquito del tema este, y ya entrando un poquillo más de lleno en lo que es eso, los rastafaris y demás, si hay un icono un poco relacionado con los rastafaris, conocido en el mundo entero, bueno, sería lo que supuestamente sería la estatuilla esta, aunque no se parece mucho, pues sería una estatuilla de Bob Marley. Entonces, Bob Marley quizás es ese icono conocido en el mundo entero, ese, digamos, ídolo del pueblo, el ídolo rastafaris del pueblo, aunque luego, ya digo, ha sido, digamos, seguido y admirado a muchos niveles, tanto por su música como su filosofía, en todo el mundo, por distintas personas, de distintas edades, de distintas culturas. Daros cuenta que, aunque siempre en todas las culturas hay esos ídolos del pueblo, por decirlo de alguna manera, también hay luego una especie de ídolos que parecen, eso, nacidos por voluntad divina y demás. Todo esto empezó desde los rastafaris, más o menos, cuando Marcus Garvey, pues bueno, se anunció, anunció que eso, la reencarnación de San Juan Bautista, luego, seguido con, bueno, lo que pasa con esta religión, que bebe de distintas fuentes de distintas religiones, tanto con raíces afroamericanas, con raíces del hinduismo, raíces, por ejemplo, de las religiones judeocristianas, o sea, el rastafarismo, por decirlo de alguna manera, bebe de distintas culturas y distintas religiones, y está demostrado a muchos niveles, y es fácil de explicar, digamos, un poco este contexto. Daros cuenta que muchos de vosotros me habéis preguntado que si, bueno, que hablara también un poco de que hablara del tema este de los rastafarides, su conexión con la marihuana. Aunque, bueno, quizá es simplemente una casualidad, se dice que cuando se encontró la supuesta tumba del rey Salomón, ya sabéis, uno de los iconos de las religiones judeocristianas, o aquel rey Salomón, digamos, de que lo enterraron, fuera de su tumba, de que supuestamente se encontró, estaban, bueno, sembrados, había como una especie de sembrado de plantas de marihuana. Y de ahí un poquito la relación que hay de los rastafaris, porque los rastafaris beben directamente, ya digo, de las culturas afro, las culturas afro, que directamente estaban relacionadas con las culturas judeocristianas, porque supuestamente, por ejemplo, el país de Etiopía fue fundado por Menelik I, que supuestamente era hijo de Salomón, el rey Salomón y la reina de Saba. O sea, y fue el que fundó supuestamente Etiopía. En realidad en Etiopía hay un montón de eso, de relaciones, de una relación que son, digamos, un país de, sobre todo mayoritariamente, habitado por raza negra, pues esas culturas se consideran judías, o sea, están relacionadas con el judaísmo, porque, ya digo, se consideran descendientes de aquel rey Salomón y la reina de Saba, porque, ya digo, el fundador de Etiopía era su hijo, supuestamente. Una relación curiosa es la de aquel Salomón y aquella reina de Saba, porque supuestamente, aunque entre sus reinos había unas distancias enormes, que quizás se tardarían con los medios de transporte que había entonces quizás muchos meses o incluso años en recorrer, supuestamente tenían, digamos, una relación, el rey Salomón visitaba muy a menudo a la reina de Saba, y eso con los medios de transporte es uno de esos misterios que podemos asociar, eso, a los Gopar y todos esos misterios de la antigüedad. O sea, cómo recorría ese rey Salomón, según cuentan algunas leyendas, tan a menudo esas largas distancias para, eso, quizás, pasar unas noches con su supuesta amada cuando había esas distancias y los medios de transporte no permitían esas velocidades. Muchos de esos afirman que tenía, aquel rey Salomón en realidad tenía supuestas naves voladoras con las que, bueno, recorría esas distancias en mucho menos tiempo que lo que supuestamente se debería de tardar en aquellas épocas, ya digo, hace miles de años. Ya digo que la relación que hay es, pues ya digo, las culturas afro que fueron rastradas por eso, la cultura, digamos, americana de que empezó a coger esclavos de África, por ejemplo, pues toda esa cultura que fue rastrada y pasada, y nacieron las culturas afroamericanas, evidentemente, pues todas esas culturas bebían algunas de ellas precisamente de aquel reino, por ejemplo, de Etiopía que se relacionaba con el judaísmo del rey Salomón, por decirlo de alguna manera. O sea, la conexión que hay es toda ella. También, ya digo, está relacionada con el hinduismo. Danos cuenta que el hinduismo, muchos de los maestros, de los... bueno, maestros como los queramos de llamar, gurús, yoguis, chamanes, relacionados con esta cultura, una de sus, ya digo, al igual que el rey Salomón y sus plantas en su tumba, pues muchas de estos yoguis, de estos maestros, aunque no todos, pues digamos que recomiendan o utilizan en sus rituales, bueno, por ejemplo, estas pipas, estas chilum, las culturas, digamos, hindúes, muchas de... porque ya sabéis que hay muchas, muchos, como he dicho antes, con la cultura, con los movimientos rastafari y hippie, cada uno quizá tenga su peculiaridad, pues con esto pasa un poco, pasa un poco igual. O sea, hay tantas cosas que unir, digamos, a todo este mundillo que es, ya digo, los hindúes, muy, todos estos maestros muy llevados a utilizar la marihuana, por ejemplo, en todos sus rituales. Otros maestros, quizá incluso de las mismas culturas y de las mismas religiones, dicen todo lo contrario, que no es necesario utilizar, digamos, todas estas sustancias para llegar, digamos, a ciertos estados de conciencia, de conexión con la divinidad, ya digo, a muchos niveles, sueños astrales, conexiones divinas, hay muchos tipos y muchas formas de llamar, digamos, a esa especie de estados de conciencia de muchos chamanes en todo el mundo, muchos maestros, muchos yoguis, ya digo, utilizan, por ejemplo, muchos chamanes en las Américas utilizan las yahuasca y otros preparados para entrar en esa especie de conexiones, en esa especie de trances, daros cuenta que sustancias que están, por ejemplo, prohibidas, digamos, a la mayoría de las personas del mundo, luego, hay muchas culturas, muchas religiones que para sus usos rituales sí tienen permitido usarlas, o sea, para ellos no es ilegal usar estas sustancias en sus rituales y demás, se las proporcionas a sus súbditos, a sus seguidores y demás y todo eso no es ilegal, luego para el resto de los mortales pues sí, al parecer, sí es ilegal, ya digo que hay muchos yoguis, muchos chamanes que utilizan la marihuana, unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo, en realidad, Macapeta piensa que aquellos maestros, aquellos gurús, chamanes, ya digo, como los queramos llamar, que sí utilizan ciertas sustancias para entrar en estos trances místicos, en estos rituales y demás, para esas conexiones divinas, quizás lo utilizan simplemente con las personas más novatas, con los aprendices más novatos para mostrarles que, por decirlo de alguna manera, existe eso, otro lugar, otra forma de conectarse con la realidad, por decirlo de alguna manera, y que su única intención es eso, mostrarlo para luego ir enseñándoles poco a poco si son en verdad verdaderos maestros y maestros que eso, cuya conciencia es la de ayudar, la de eso, hacerles de llegar a esa conexión divina a las personas, pues, quizás su intención es, después de haberles mostrado que haberlo, haylo, les van mostrando poco a poco que para llegar no les hace falta ninguna sustancia, no les hace falta ninguna persona, ningún gurú, ninguna sustancia, simplemente es una parte de la enseñanza para que aprendan a lograr eso sin ningún tipo de sustancia, sin ningún tipo de, de eso, de gurú, de chamán, de sacerdote, de como lo queramos llamar, como siempre os digo y muchas veces os comento a muchos niveles, todo está dentro de nosotros, somos un ser inagotable, un ser infinito, un ser de energía y sabiduría, quizás demasiado limitado por supuestas verdades que nos encierran en que simplemente somos un cuerpo que nace, vive y muere, cuando quizás nuestra conciencia interior, nuestra alma desdibujada, ya digo, hay tantas religiones, tantas doctrinas y tantas historias de estas que en realidad ¿cuál es la que dice la verdad? Ya os digo, quizás el camino está en llegar a meditando de mil formas, tratar de encontrar eso que buscamos dentro de nosotros, porque lo que es adentro es afuera, quizás no hay que buscar nada ayudado de los de fuera, ni gurús, ni sacerdotes, ni sustancias de unas o de otras, todo está dentro de nosotros, pero ya digo, quizás es bueno según la opinión de algunos de estos maestros, el utilizar quizás ciertas sustancias para mostrar el camino, quizás incluso a los más eso, a los más duros para decirles a verlo, ahílo, ahora al margen de utilizar esta llave, quizás tú puedas atravesar la puerta, eso, sin abrirla, por decirlo de alguna manera, ya digo que todo esto es un un mundillo al que le podemos ir añadiendo esos apuntillos, pero la base es un poco esa, las raíces que tienen relacionadas con el rey Salomón, raíces que los unen a los, eso, a los yoguis de la India, raíces que los unen a tantas culturas y a tantas religiones, pero que, ya digo, incluso los hoppies lo señalaban supuestamente con esos brotes nuevos de la humanidad que nos enseñarían quizás una ventanita al verdadero camino a nuestra ascensión, a nuestro verdadero camino para llegar a nuestra cúspide, a lo que en realidad la humanidad puede llegar a ser eso, porque lo tiene dentro, no porque se sirva de lo de fuera, ya digo muchachos que no nos vamos a liar más, un poquito eso, un poquito es dar unos apuntillos, contar unas historias y luego eso, cada uno que tome sus conclusiones, que de uno u otro dato que le interese, busque más información si quiere y vaya agrandando su conocimiento y mejor aún aprendiendo eso, de la sabiduría, la sabiduría es quizás más importante que el conocimiento, porque el conocimiento sin sabiduría quizás no se utilice lo adecuadamente que eso, que se puede, que es lo que en realidad muchos supuestos eso, gurús que hay hoy en día en internet y en distintos sitios, pues, eso, den mucha información siempre guiada a ser beneficiarios que en realidad ha desdibujado mucho las religiones digamos hoy en día, o sea, por ejemplo, aquí en España para que os hagáis una idea, la cantidad de matrimonios religiosos que se realizan es bueno, diez veces menor que apenas hace unos años, o sea, y cada vez va a menos, o sea, la confianza de la de la juventud hoy en día digamos en la religión es escasa precisamente por eso, quizá porque los que tomaron las riendas de las religiones hace mucho tiempo simplemente las cogieron al igual que los políticos cogen las riendas de un país, principalmente para beneficiarse ellos, tanto ellos personalmente como a su grupo y a su gente y la verdad es que a los demás pues eso, cuatro supuestas verdades los van guiando unas para meterles miedo otras para eso, darles falsas esperanzas de uno u otro paraíso ya digo muchachos que los rastafaris macapeta eso muchachos que somos uno que soy otro tú